¡Suscríbete y nos vemos en Twitch para grabar más como estos! Este es el tuit que les puse Tengo miedo, ¿de acuerdo? No me vayan a banear Pinche hambriado Tu mamá es hambriada pero de pen Es el primer meme ¿Quién lo mandó? Lo mandó Manu Era obvio que no iba a ser tan bueno Bueno, el pen es muy bueno en obra Quiero que se repita la ocasión Si te riesco uno de estos, te vas a ir a infiarlo Y yo me voy a ir contigo Así que suscríbete para que nos vayamos juntos Joven, disculpe, ¿el tocador de hombres? Soy yo, dígame Ay, cobrón Filtraciones de anime Chainsaw Man tiene CGI No Filtraciones de gas Esto es lo que le da risa a los jóvenes hoy en día ¿Por qué están riendo? ¿Esto es humor para ustedes? Santa Claus se unió al equipo de los terroristas ¿Cuál es el contexto de esto? No, no quiero saber cuál es el contexto Yo yendo a dirección Después de discutir con la pareja Ajá Del salón Y haberles dicho que yo era como los videos Porque yo sí puedo reproducir Que, 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 que pendejada Que pelotudez, amigo Que pelotudez Silencio mexicano Amigo, lo de silencio mexicano es lo mismo que se dijera Silencio argentino Y salió una cacatua ¿Cómo se llama esto? Le he robado el vapeador a mi bro Para que no sea un adicto ¿Esto para qué sirve? Ah, es para el culo Homo Homofóbico Homosexual Homicidio ¿Cuál dirían ustedes que soy de estos tres? Los tres ¿Qué? ¿Se puede? Bueno, ni modo No, para No eres caramelo Ni tampoco panadero Eres tú Que estás muy, muy negro Irma Un poeta con sida ¿Qué? Mi amigo me toca El culo Aquí no, mi vida Un milímetro de la mano Lo suponía Chicos, me pueden O sea, yo también soy hombre Pero yo no tengo amigos ¿Me pueden confirmar si esto es cierto? O sea, los hombres se pueden tocar El poto Hacerse así Los huevillos Pero si se tocan la mano Es como ¿Por qué no me dijiste que eras gay? Sí, confirmo Literal Aprecio la honestidad Chaqueta ment... No mames Tengo el humor podrido, amigo Es una chaqueta ment... Es una chaqueta mentada Ni siquiera es funable Pero este es el mejor meme Bob, estás en la guerra de Vietnam Y te tomas una selfie en el bosque ¿Eh? ¿Tres secas detectadas? ¡Ah! ¡Oh, shit! Eres como el café sin azúcar Amargo, feo y negro Hasta la próxima Chicos, lo siento Pero es que esto es simplemente un efecto de la luz Miren Voy a apagar una Ok, y ahora voy a apagar otra Este es mi verdadero ser ¡Perdón, mamá! Por ser color cartón Ok, chicos, no se preocupen Volvemos a tener derechos Todo está bien Se encuentra el señor Miss Se apellida Exclusivos ¿Mis Exclusivos? ¿Alguien ha visto mis Exclusivos? Pásense No, 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 no ¿Qué mierda es esto? ¿Qué carajo? Y empezamos a poner unos turbios Esto solamente Soy yo En la cara de George Y George Con mi car ¿Por qué mierda hizo pollo esto? No entiendo ¿Cuál es el meme? Esto es una mierda Yo luego de decirle a mi primito Con autismo Que él era Superman Y podía volar Se tiró por ¿Quién se puede reír de esto? Si te ríes de esto Eres una mala persona XD Gritan pene El admin del grupo ¡Es mío! Esto me acuerdo que me lo pasaron en el Discord Y yo era el admin Puta madre Hoy le he preguntado a mi teléfono Siri ¿Por qué sigo soltero? Y ha activado la cámara frontal No creo que esto sea real ¿Por qué sigo soltero? Muchas personas deciden permanecer solteras Simplemente porque así están a gusto Y porque no sienten ni la necesidad Ni las ganas de casarse con nadie Otras porque no logran tener relaciones interpersonales Duraderas o satisfactorias Mierda, soy el último Ni pedo Me atropellan de camino al trabajo Mi jefe Esas cosas se avisan con ti Perdón jefe Se me olvidó decirle que dentro de dos semanas Me van a disparar No amigo En un video que subí de animación Una vez tuve un accidente en el trabajo Y en lugar de ayudarme a mis jefes Me cobraron el trabajo Que manché de mi sangre Joder de su puta madre No podemos poner ese fragmento Cachao Grito mientras me engo en tu tubo de escape Que mierda ¿Quién eres? Perdón, número equivocado Me acabo de traumar Que cojones A ver tu tete Todas quieren ser como ella Pero al primer latigas Ponen la denuncia No amigo Eso no puede ser verdad ¿Verdad? Confirmo Soy mujer Todo por ti ¡Ey no! ¿Qué onda? No, 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 no O sea, yo me refería a si esto era algo real No, yo qué No, a mí no me metan Estas cosas raras Como cuando estás comiendo Y recuerdas lo bueno que ha sido La influencia del ¡A la verga! Amigo, me agarró Súper desprevenido No ¿Sabes qué es lo más curioso? Hace tiempo Un amigo que le gusta mucho la historia Me dijo Aunque no lo pienses tanto Ayudó mucho a desarrollar Curas Y ver hasta dónde llega el cuerpo humano En ciertas circunstancias peligrosas Así que Quieras o no Le tenemos que agradecer cosas A Hit y yo ¿Qué mierda estás hablando? Déjame ver a los niños Camila Esto no creo que sea un meme Creo que es una foto de tu papá Los prisioneros de los campos de... Me van a balear Los prisioneros de los campos Del ejército japonés Viendo al horizonte El 6 de agosto de 19... No existe ningún coche racista El coche ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? México ¿Quieres cocaína? ¿Qué pedo? ¿Qué le hicieron al chavo? México ¿Quieres cocaína? Te iba a preguntar lo mismo Colombia ¿Qué carajo? Esto no es algo por lo que hay que estar orgullosos O en tu vecino Papea a tu perro O tú le disparas a su... No... ¡Ah! Te lo merecías, Billy Mateo a tu extraterrestre No... 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 ¿Qué son las memorias genéticas? No, hijo de puta No... Puda madre No... Me la tanqué durísimo, pero no me reí Ay, mi pancita Jugando a las escondidas Colombia Argentina Estados Unidos A ver, cuénteme un chiste que sí esté bueno Ajá ¿Quién es? El viejo de locochono Nunca fuiste mi favorito El viejo de papá Ay, cabrón Ay, qué peloto es Me caigo de la bicicleta Mi mamá, ¿te lastimaste? Yo Si estuviera lastimado Podría ser esto Ay, mamacita Es un pingüino Es de los de... Es de los de... Para editor Es de los de... De los de... Mad... Marí No, marí qué Madagascar Madamascar Eso Este debe ser el universo de las putas Yo, cuando estaba en bachillerato Ferrero Roche Ay, me quiero reír Ya Me duele Ya me duele Cuando te estornudo un colombiano La mierda Bromita No Esto es una mina terrestre Esto es un explosivo Oigan, todavía nos falta ver muchos memes Así que, si les gustó este video Apóñenlo Y tal vez hacemos una parte 2 ¿De acuerdo? Nos vemos en un próximo video ¿Cómo van a funar? ¡Ah!